Hoy presentamos el ataque al bosque susurrante. ¡Dile a Dora que todo va en el cuarto camión! ¡Horta que está aquí! ¡Mire, príncipe Seth! Los impuestos recolectados entre los campesinos de Mandapil. ¿Y tienen que protegerlos con todo un ejército de troopers? Ninguna precaución está de más. Estamos cerca del bosque susurrante, hogar de los llamados rebeldes. Mi padre, el gran jefe, ha hablado de esta rebelión. Él siente que tú ya deberías haber vencido a estos rebeldes hace tiempo. Bueno, mi príncipe, realmente ellos no son una amenaza al poder de la horda. ¡Avancen! 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 ¡No! 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 ¡Arriba, Sweet Queen! ¡Bob! ¡Glimmer! ¡El camión! ¡Gracias, amigos! ¡Cúmplete! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Dile al árbol que se cuide de mí! ¡Síganlos! ¡Atrápelos! Así que los rebeldes no son un problema, tío. ¡Oh, oh! ¡Un tanque destructor nos corta la huida! No podemos avanzar, ni retroceder. ¿Por dónde huir? Por aquí. ¡Rápido! Yo les abriré camino. Además, es tiempo de cosechar. Ay, no sé qué hacer, viejo amigo. Los ordianos me quitaron todo mi equipo y no sé cómo voy a recoger tanto trigo. ¿Eh? ¡Bomba! ¿Quién hace eso? Nos hemos salvado. Sí. Y Shira está cortando un laberinto para confundir a los ordianos. Esa es la primera vez en veinte años que mi trigo se cosecha el mismo. Y todo gracias a ti. Fue un placer ayudarle. El bosque está encantado. Los árboles bloquean el paso para que los rebeldes escapen. Sí, demonios. Al infierno la magia que protege a este sucio bosque susurrante. ¡Por fin! ¡Styrax! ¡Ve a informarle a Oda! Por fin lo conseguimos. ¿Qué conseguimos, señor? El modo de poner fin a la gran rebelión de una vez por todas. ¡Helo aquí! El veneno de Kandahar. La fórmula es de este antiguo libro que recientemente adquirí. ¿Cómo sabes que funciona? Observen. Estas son plantas del bosque susurrante. Están protegidas por la poderosa magia de los rebeldes. Si no podemos sacar a los rebeldes del bosque. Les quitaremos el bosque a los rebeldes. Los ordianos esperan que paguen mis impuestos con trigo. Pero me quitaron las herramientas que uso para recogerlo. Gracias a Syra, todo quedó arreglado. Los ordianos no volverán a imponerle injusticia, señor. Eso terminó. Gracias. Madame Bracia, cerca. Protéjanse. ¡Sigue! ¡Su escoba! ¡Derecho! ¡No, no! ¡Izquierda! ¡No! ¡No, sube! ¡No, no! ¡Baja! ¡Azora! Algo terrible pasa en las afueras de los bosques susurrantes. ¿Qué ocurre? No, caracoles, no lo sé. Pero es terrible y horrible. Tienes que venir ahora. Te dije que era terrible. Esto no es por causas naturales. Esto es magia maligna. Los ordianos. ¡Shiba! ¿Ven? Es un plan de los ordianos. Envenenan el bosque en la parte exterior, donde la magia de los bosques susurrantes es débil. Quieren encontrar nuestro campamento, siguiendo la magia a su centro más fuerte. Entonces van a acabar con todo el bosque susurrante. ¡Eh, eh, eh! Destruirá nuestro hogar. ¿Esa tos está empeorando, Sproker? ¿Qué es? ¿Qué ocurre, Swiftie? El bosque parece estar sufriendo. ¡Oh! ¡Los ordianos! ¡Caracoles! ¡Injermóviles! ¡Oh! ¡Los ordianos! ¡Cóbranse la boca y la nariz! ¡No respiren los gases! ¡Maldito Ordak! ¡Oh, Cáspida! Esta parece ser magia muy maligna. Muy seria y maligna. ¡Rassel Dassel! ¡Dúselora! ¡Que este veneno nos deje ahora! ¡Oh, Cielos! ¡Caracoles! Madame Rass, ¿su hechizo no hace efecto en el veneno? No. El único tipo de hechizo que derrota a esa magia es un hechizo transformador. Pero si quiere transformar alguna cosa, antes debe saber qué es. ¡Oh! ¡Caracoles, sí! Y este veneno negro no deja rastros. ¡Si tan solo consiguiera una muestra! ¡Esa sucia gente de los ordianos! ¿Qué ocurre, Glimmer? ¡Oh! Para Ordak no es suficiente destruir a los bosques susurrantes. ¡Y ahora quiere hacer daño a los Twiggets! ¿Qué tienen? Lamentamos estar enfermos, Adora. ¡Oh, Espritina! ¡No es culpa suya! ¿Pero crees que mejoren, Adora? Yo no lo sé. Tal vez no. Los Twiggets son parte de estos bosques. Y los bosques son parte de los Twiggets. No comprendo. El veneno de Ordak está enfermando a los bosques y también a los Twiggets. Tenemos que encontrar a Shira. Con eso nada lograremos, Bo. Ni nosotros ni Shira podremos hacer algo por ellos. ¡Por fin acabaré con los rebeldes de una vez por todas! ¡Nuestro ataque de mañana le va a poner fin al bosque susurrante para siempre! Tío, me gustaría ir a ese ataque mañana. No quisiera, Príncipe. A su padre no le gustaría que arriesgara su preciosa vida. No tengo intención de pasar todas mis vacaciones en tu castillo sin ninguna diversión. Además, no querrás que los sordianos o mi padre, el jefe, piense que le temes a esos patéticos rebeldes. Aunque fuera por mi bien. ¿Cómo van las defensas, Bo? Estamos listos. ¡Oh! ¡Ataquen a los rebeldes! ¡Ataquen a los rebeldes! ¡Ataquen a los rebeldes! ¡Ataquen a los rebeldes! ¡Ya saben qué deben hacer! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Gyo soy Shira! ¡Gyo, Shira! ¡Esta vez te has excedido un poco! ¿Así que quieres sorprenderme, Hordat? ¡Por fin! ¡Un oponente a mi nivel! ¡Esta es Katra! ¡Suspendan el ataque! ¡Retirada! ¡Gracias, Shira! Han luchado bien, compañeros. Ahora revisemos esos aparatos que derribamos. Ahí está uno de ellos. Es responsable de envenenar a los Twiggets. No le haré daño a ese joven. ¡Pero está destruyendo nuestros bosques susurrantes! ¡No! ¡No responderé al mal con la maldad! ¡Pero Shira! ¡Tenemos que desquitarnos de esos sucios invasores! ¡Glimmer! ¡La venganza nos haría iguales a los hordianos! ¿Eso es lo que quieres? ¡No! ¡Es solo que los Twiggets están enfermos! ¡Tal vez mueran! ¡Y es culpa de él! ¡Tal vez los hordianos acostumbran herir a quien está indefenso! ¡Pero ese no es el estilo de la gran rebelión! ¡Y a los Twiggets no les ayudaría a hacerle daño a este joven! ¿Acaso eres un ángel? No. Soy Shira, princesa del poder. Estás en un campo de rebeldes. ¡Los rebeldes estaban atacándome! Tú los atacabas a ellos. Solo se estaban defendiendo. Ahora estás a salvo. ¿Por qué están cuidando de mí? ¡Yo soy su enemigo! Cuando combatimos, eres mi enemigo. Ahora necesitas ayuda. En la zona del terror, los enemigos van al calabozo. En el bosque susurrante, curamos a los heridos. Ahora descansa. Debes tomar esto. ¿Qué les ha pasado a ellos? Es el veneno de los hordianos. Están enfermos por la destrucción de los bosques susurrantes. En la zona del terror, a ellos los pondrían en una jaula. ¿Sí? Aquí les ayudamos. ¿Entonces no hay nada que hacer? Oh, querida mía. Ya probé todos los hechizos que conozco. Entonces, todos estamos perdidos. Los bosques susurrantes se han marchitado casi todos. Un ataque más y... Insistió en venir a verte. He venido a ofrecer mi ayuda. ¿Tu ayuda? ¿Qué puedes hacer? No eres Zordak. No, pero soy el príncipe Zed, hijo del jefe de los hordianos. ¿Qué? Me avergüenza nuestra manera de tratarlos y quiero reparar el daño, si se puede. Escuchen, tengo un buen plan. Tú lo dejaste allá. El hijo del jefe máximo. Y tú lo dejaste allá. Los rebeldes me cayeron por sorpresa. No, eso no importa. Pronto será el fin de los rebeldes. Y entonces podremos rescatar al príncipe Zed. Señor, un mensaje de los rebeldes. Ah, tal vez han decidido rendirse. Déjame ver eso. Querido tío, este anillo es prueba del mensaje. Deja de envenenar el bosque susurrante ahora, o mi padre sabrá que me abandonaste en la batalla. Tu sobrino, el príncipe Zed. He venido a negociar. Tú ya sabes qué hacer, tío. Detendré la destrucción del bosque susurrante. ¿Y destruirás el maligno veneno? Y destruiré el veneno. ¿Se puede confiar en él? Nunca. Sería ridículo. Veneno. Mira. Ajá. Lo sabía. ¿Ya sabía qué es el veneno? No. Pero ya sé que no es. Les agradezco su bondad. Por ahora debemos ser enemigos. Ojalá estuviéramos del mismo lado. Tal vez algún día. Un día yo seré el jefe de todos los ordeanos. Y seremos amigos. Lo prometo. Los ordeanos se van. ¡Que se prisa! ¡Ay, caracoles! Lo tengo. El antídoto para el veneno. A ver si puedo transformarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Listos! Preparen el ataque. ¡No! Yo les di mi palabra. ¡Ah! Le dio su palabra a los rebeldes y ellos pronto dejarán de existir. Mi padre se enterará de esto. Y yo le hablaré de cómo tú le ayudaste a los rebeldes y cómo yo acabé con la rebelión. ¡Ah! 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 ¡Comiencen el bombardeo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo lograste? ¡Caracoles! Espero que sí. ¡Estoy cruzando mis dedos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quieres ver el final del tinto bosque susurrante! ¡Ya! ¿Qué, qué? ¡Qué pena, tío! Mira cómo el bosque susurrante vive. El hechizo transformador funcionó. Gracias, Madame Raz. ¡Ah, caracoles! Todo esto es tan hermoso. ¡Ah, caracoles!